Sé que tu amor está en mí Me da la fuerza para caminar firme y vencer Con tu presencia nada a mí me puede derribar Mi fe aumenta, pasos de gigante voy a dar Cumplir mi meta Sé que tu amor en mi corazón Hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños, una realidad Nadie tendrá lo que me has dado Sé que tu amor está en mí Me da la fuerza para caminar firme y vencer Con tu presencia nada a mí me puede derribar Mi fe aumenta, pasos de gigante voy a dar Cumplir mi meta Sé que tu amor en mi corazón Hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños, una realidad Nadie tendrá lo que me has dado De tu poder de derribar Seれた cuenta, pasos de gigante voy a dar Tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie detendrá lo que me ha dado Sé que tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie detendrá lo que me ha dado Señor Ah, 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 ah